1 de septiembre la gran parrillada lineera lo quiero a todos ahí en parso no como corte no cobre estará aguacate en vivo dios y ve toma la junta radame rodríguez sino aguacate y el artista dios yo voy a ir por dios porque ese tipo de mi artista primero de septiembre gran parrillada lineera en pares eso es tradición no hay que hablar llévatelo no 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 no